¡Suscríbete al canal! Seguramente al rato se van a poner una pera que... Así que antes de empezar, buenos días Si me estás viendo de día O bueno, si me estás viendo de tarde o de noche Me vale madre, buenos días también Solo quise hacer este video para decirles algo muy importante Voy a dejar de hacer videos Es broma, te la creíste tú también, ¿verdad? No, la verdad es que un oso panda ninja me atacó ¡Un oso panda ninja me atacó! ¡Te quiere chingar! Bien, a lo que vamos, porque al rato tienen una fiesta Se tienen que arreglar y bueno, a lo que va Solo quiero decirles que esta navidad, este año Mi mejor regalo... Eres tú Eres tú Tú Y tú sabes quién eres Tú Tú que siempre ves mis videos Tú que siempre estás al pendiente de mí Hoy te quiero dar las gracias por ser tú Tú Mi mejor regalo Y por esperar siempre por estar aquí frente a mí Viéndome Aunque yo no pueda verte Quiero decirte que lo mucho o poco que he logrado es gracias a ti Y esta familia vaga que cada día crece y crece y crece más Solo crece porque tú la haces crecer Muchas gracias por eso Ya estás aquí Ahora te invito a quedarte A estar aquí siempre conmigo Así como yo siempre voy a estar contigo Te invito a que me acompañes todo este camino A que tú Y más gente como tú Caminemos en familia Y que logremos cosas gigantes Inmensas Increíble Super cool Ok, no Yo ya cuento contigo Aunque aún no me hayas respondido Solo quería darte las gracias Por ser mi regalo esta navidad Y por supuesto ¿Por qué no? Desearte una increíble Increíble navidad Desearles una feliz navidad Y buena suerte Muy buena suerte Vagos y vagas Los amo Desearles una feliz navidad